Ahí vemos a Bono que sabe lo que se le viene encima Tiene más miedo que vergüenza Abrimos el grifo No sabe lo que le espera por detrás Pero pronto va a salir Ve como se mueve la manguera Pero no sabe que raro hay ¿Qué ha pasado Bono? Te ha dado de lleno ¿Qué ha pasado Chiquinino?